Nos acercamos a dialogar con Gabriela Barbero aquí en su oficina para conocer detalles acerca del programa de festejos patronales, cómo se ha organizado para este año 2015. Sí, hola, muy buenas tardes. En realidad tenemos un programa bastante rico en cuanto a actividades y en cuanto a diversidad, para todas las edades también. Este año desde el Gobierno Municipal, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo se plantearon la expectativa de poder brindarle a Pozo del Molle variados espectáculos a bajo costo, muchos de ellos gratuitos y por otro lado revalorizar todo lo que la localidad tiene para poder mostrar. Mirá, nosotros en realidad estos festejos patronales inician el día 6 de septiembre, domingo 6, ya ahí con la fiesta zonal, el séptimo campeonato de Córdoba Cultura. Este campeonato se realiza en el campo de La Rural, de Pío Ángel Pérez, como todos los años, y organiza la agrupación gaucha Payador Pachequito. Ese mismo día también, por la tarde, dando inicio a las 19 horas, es el séptimo festival regional de bandas. Va a ser en el complejo Hotel del Centro, con una módica entrada de 20 pesos, pero donde vamos a poder disfrutar de 150 músicos tocando en vivo, más la suma de los ballets de la ciudad de Las Varillas, que también tienen variados ritmos. Y que, bueno, me parece bárbaro que podamos hacer este intercambio y poder lograr una buena confluencia a partir de este encuentro regional de bandas. El día lunes 7, estamos, por la mañana, transportando a las escuelas a los alumnos de los distintos grados, ya, lógicamente, en contacto previo con las instituciones. Pero, bueno, por ser el día 7 de septiembre, el día del empleado metalúrgico, con la señora Silvia Césares, acordamos la posibilidad de que, bueno, son muchos los alumnos, mucha la gente que no conoce las instalaciones de esta empresa en su totalidad, y ese va a ser un día en que ellos van a predisponerse a abrir para que todos podamos visitarla y podamos apreciar lo que esta importante empresa, que es la auspiciante mayor, sponsor mayor, de los festejos patronales desde siempre. Así que creo que va a ser un lunes bastante lindo en cuanto a predisponernos a festejar y, digamos, la previa de lo que va a ser el día 8. Porque por la noche, en Sociedad Italiana, alrededor de las 20 y 30, la convocatoria va a estar desde Sociedad Italiana, como te decía, pero con los chicos de la promo 2015. Ellos están preparando lo que dan a llamar la Tent Fest y que es a total beneficio de la promoción y que, por supuesto, va a tener este lugar todo el encuentro de las casas de moda de nuestra localidad en un gran desfile, además, por supuesto, del cantante Santiago Dadone y el cierre va a ser con DJ conocidos y, bueno, los chicos han pensado, junto a los padres, organizar un evento que esté acorde a todas las edades. Así que, bueno, desde ya está toda la población y la gente de la región que se quiera llegar en esta previa del día lunes 7, a lo que va a ser luego el gran festejo de homenaje al Día del Agricultor y, por supuesto, el Inmaculado Corazón de María, nuestra patrona. El martes 8 iniciamos a las 9 de la mañana esperando en el municipio, como todos los años, a las autoridades de gobierno, a todas las autoridades y los alumnos de las escuelas y el pueblo en general, que quiera acompañarnos desde el municipio al Plaza Bartolomé Mitre. 9 y 30 va a ser el acto oficial de festejos patronales por los 111 años de nuestro pueblo. Y a partir de ahí, a las 10 horas, tenemos la misa en acción de gracias por el Día del Agricultor y a las 11 horas comienza la procesión a nuestro patrón, el Inmaculado Corazón de María, como te decía. Luego, a las 13 horas y después de tantos años, vuelve lo que va a ser el almuerzo show bailable. Este almuerzo show bailable va a ser en el Complejo Hotel del Centro. Y este año, con una particularidad de que, en realidad, toda la tarjeta, todo lo que va a ser el menú, a un módico precio para la gente, y entonces la gente ya puede, desde esta semana próxima, adquirir las tarjetas a cualquiera de los integrantes del Club Carlos Doudal. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, el Club Carlos Doudal está trabajando con el servicio de los tres hermanos para esta recepción, este banquete, en honor a nuestros festejos patronales. La tarjeta va a ser, para mayores, un valor de 180 pesos y 130 pesos menores, sin bebida. Entonces, lo que va a ser el servicio de buffet está totalmente a cargo del club. Por la tarde, incluido lo que es el valor de la tarjeta, va a haber bombones, caramelos finos, reparto de café y torta, a todos los presentes. Y si me permitís, puedo darte lo que va a ser el menú preparado para ese almuerzo, y te voy a dar, por supuesto, lo que va a ser el show, que va a estar a cargo del humorista Chuño Cáceres, que viene de Córdoba, y luego el baile durante toda la tarde, con la orquesta de Cristian Reynoso. Bueno, ahora te voy a dar el menú. Como te decía, el menú va a ser un plato de entrada, que es el plato de fiambres, y el plato principal, pollo arrollado relleno con matambre tiernizado, papas fritas y salsa de puerro, y el postre bombón escocés. Y durante la tarde, bueno, todo lo que es la venta de todo tipo de bebidas, café, tortas y bombones y caramelos finos, pero todo lo que es el café, tortas, bombones y caramelos finos, va en lo que es la entrada de 180 pesos, lo que es la tarjeta. ¿Está todo incluido? Está todo incluido, todo el espectáculo, más todo el menú. Claramente con un apoyo desde la municipalidad, ¿verdad? Un subsidio para que la gente pueda asistir. Sí, sí, por supuesto. Como te decía, acá el objetivo este año del gobierno municipal es ayudar a todas las instituciones. En reunión con todas las instituciones, todas acordaron de que estaban totalmente de acuerdo en esta decisión, así como también el club se aparta de los demás festejos, entonces no va a recibir dividendo, pero sí están dispuestos a sumar fuerzas para colaborar con las otras instituciones. Realmente creo que es un orgullo haber logrado esto, porque es una muestra de la solidaridad y el respeto que se tienen mutuamente y que tienen, lógicamente, en esta oportunidad, debido a que, bueno, el municipio en realidad son dos importantes fechas al año para las cuales se predispone, incluyendo a todas las instituciones, que son festejos patronales y carnavales. Entonces, bueno, creo que es un orgullo y yo en lo particular los felicito porque hemos logrado acuerdos muy importantes e interesantes para que todos puedan tener su ganancia y a su vez poder estar organizando algo lindo para Pozo del Mollo y la región.